Dime los cole Cole que, cole que Te saludo con un cole que Cole que, cole que Mi mamá me dice cole que Cole que, cole que El cachaco dice cole que Cole que, cole que Los tombos me dicen cole que Cole que, cole que Te saludo con un cole que Episodio especial Uy, son a la gata seca Ey, yo soy gay, ¿tú qué tienes, vale? Che, ¿por qué estás así? Ay, yo, de estas noches no he podido dormir, marica Yo siento como que algo se me pone al lado Como unos chupones Esta mañana merecí con culo de chupón en la espalda Uy, son a como así Chupones en la espalda, ¿qué? ¿Y en el orto? ¿No tienes chupones en el orto? Ey, estoy hablando serio, estoy hablando serio Trata la seriedad, vale A lo bien Che, yo voy a dormir, yo siento como que la cama se hunde Yo no sé, vale No, joder Yo, yo En la madrugada escuché culo de verguero en la cocina Pero yo pensé que eras tú que estaba comiendo ¿Qué? ¿Será que aquí Se está metiendo algo? ¿O qué será? ¿Un fantasma? ¿Es como un demonio o qué? No joder, viejo oso, no sé Tengo que esperar la noche pa' ver Y estar en la juega, cualquier vaina Ya sabe, ya Bueno Ya es hora de dormir Ojalá no amanezca con nada Y que sienta nada aquí Porque joder Cule cagalera, vale Oso Uy, son a esa monta que hueva de ¡Hala, Lalo! ¡Hala, Lalo, llega! ¡Hala, cole! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oja, cule, que hay algo Aquí hay algo, venga Oja, yo sentí que me maravilloso Y algo que hice que Y oja, cule frío Que sentí en toda la columna Hasta el orto Che, lo que tú tienes son culeganas de cagar ¿Qué vas a inventar? ¿Eso son ganas de cagar? No, hombre, no, no Ponte serio Yo sentí que algo me llamó ¡Qué oso! ¿Sí viste? ¿Sí viste? Que aquí hay algo, aquí hay algo Mierda, sí, vamos Bajo pa' la cocina, vamos Bajo pa' la cocina Ey, oso, ya Deja la cagalera, vale Che, deja la cagalera Está toda seriedad Bueno, se la voy a tirar plena Fantasma y cueputa Si van a estar con la mamadera de gallo Jodiendo aquí Tirando las ollas Moviendo las mesas Tirando las sillas de aquí para allá Apagando y prendiendo foco Les voy a cobrar riendo Ah, porque aquí no van a vivir A ti ni una mundada Ay, de papayita ¿Quién está cogiendo de soda A la casa? Ay, viviendo de gratiniano Aquí de jinetes Ay, ¿dónde lo viste? Me hacen el favor Y dejen la maricada ya Y si se van a quedar aquí Cógala suave Ya están jodiendo con las cosas Moviéndolas, tirando, partiendo Plano y toda baña Ay, compadre ¿Cómo así que nos vas a cobrar riendo? Che, coge la suave ¿Qué? Ay, ¿qué me dejas? Ay, te vas a poner pechichón Che, coge la suave ¿Qué, qué? Si no te informo Tu guerrero aquí Le digo a la gata seca Uy, sonámonos de aquí, cole Echa, pues Es que cura el saí Ay, vino a hablar con él Y se fue en peo Tú le he quedado Sí, viste Sí, viste Es que tú no me creías, ¿vale? Oja, cole Esa vaina era, ¿qué? Como una funda de almohada Una sabana vieja Hablando ahí La única forma de matar El fantasma es Echándole su flan Para que se ponga la sabana Suavecita Y no tenga como flotar Aro, aro Y cuando, cuando Cuando esté suavecita Cogemos y lo metemos En la lavadora Ya, ya, aquí, ya Ay, pero ven acá El fantasmita ese Nombró y que la gata seca ¿Sabes la qué será? La gata seca dice Que es una bruja, marica Esa es la leyenda Dice que es una bruja, ya Que se enamora de los pelados Y empieza a chuparle ¡Cole, che, viste! Lo chupone, lo chupone Ay, la gata seca Me estaba chupando, marica Echa, pero nada más Me chupa la espalda ¿Por qué no me chupa el huevo? Ay, la gata seca, vale Mierda, oso La gata seca está enamorada De ti, vale Mierda, y alguna manera De que se abra la gata seca A ver si le está jodiendo la casa No, no, no se Tocaba un canguro Vamos, canguro Vamos, vamos, vamos Uy, aquí dice que la gata seca Es una bruja Que tiene cara de gato Que se enamora de los jovencitos Y empieza a chuparlos Noche por noche Para así quitarles Toda su aura positiva Mierda, aquí dice Que la gata seca No se puede ver Que la única forma De que nosotros la veamos Es atrayéndola con latas de atún Y rociándole agua Porque los gatos No se bañan Si le rociamos agua Enseguida se ve Yagichan, yagichan No jodas Todo es para traer Mierda, y que tal Que esa vieja salga Con algo raro Nos tira un hechizo Nos convierte en sapo En alguna vaina así Ah, pero si está buena Si está buena Voy a le pongo la caniboyo No como de nada Ay, madre No, esa gata seca Porque vino a enamorarse de mí Está chupando a uno Que por qué no me chupan La chácara Ah, sí No quiere que te chupe todo ¡Ah! Uy, Sabena, que huevale ¿Quién está ahí? Ay, oso Eres más carajo Que pañal de peladito Uy, la gata seca Ay, gata seca Es con lo que está haciendo Ojo Déjate chupar Todo, oso ¿Por qué no me chupas esta? Chaolín, suque Tírala, tírala Ay, la gata seca Me está chupando Ahorita debe mandar Mantela ambulante Ese que está por ahí Bueno, bueno Voy a buscar su flan Voy a buscar su flan Ay, Dios mío Señor Sálvame Invoco ángeles guerreros padres No vas a poder conmigo De bonibusto Tírala Oso Uy, la sabena ambulante Véate sano Que no te quiero hacer daño Solo quiero llevarte Entre la gata seca Que me dijo que te cogiera Que te envolviera Y que te llevaron de ella Que te quiere sucionar Todo ¿Qué va a sucionar? Ni que nada Venga, vamos a dar una muñequita Tú y yo Ven, ven Vamos a dar una muñeca Para ver qué es lo que hay Ah, te quiere esta muñequita Conmigo Espérate ahí Me transformo En mi forma Física No en mi forma Transparente Ya me voy a transformar Espérate ahí ¡No! Mi chicole Ese gritito que hay Que muñeca Ahí, ¿qué? Te rellenaron Te rellenaron De al vado En esas partes, ¿qué? 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 Papi, puro brusli Papi Ahí no, llega, llega Que ya lo tengo aquí A la sábana ambulante Llega Papi, aquí tengo el soflán Aquí tengo el soflán Así que quédate sano Ey, no Ey, el soflán No, no me vayan a echar el soflán Ey, ojo con eso Ojo con esos manitos Que eso no está en juego Ups, perdón Se me cayó Ey, no 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 Ay, el soflán Lo volvió a cagar Se deshizo Ah, culé sabana jopo Esa baratonga, ¿vale? He hecho de dar Culé sabana jopo Se deshizo, ¿vale? Bueno, oso Vamos ahora Por la gata seca Voy a poner las latas de atún Y ya sabes Te quedas ahí esperándola Como carnada, ¿oíste? Ay, Dios mío, señor ¡Sálvame! Bueno Gata seca Gatica seca, ven Aquí te tengo este Para que me lo chupe Gata seca Hola, oso ¡Ah! Uy, son, esa viene que juega, ¿vale? ¡Juega, gata seca! Che, ponte seria No sé ni por dónde te voy a esperar, ¿vale? ¿La flor? ¿Para que me extrajiste Esa latita de atún? Me estás enamorando Ay, bruja Te lo estoy dando de todo corazón Ay, pero gata seca Tírame la plena ¿Por qué te enamoraste de mí, vale? No, Dios Yo no me enamoro Por lo físico, ya Sino por lo que va por dentro Y tú tienes un aura Muy positiva Y eso me sirve a mí Porque me pone más bella, ya Ah, te pone más bella Bueno, voy a ver Qué tan bella eres ¡Uy, son, a la gata seca! ¿Qué acabas de hacerme Grandísimo mal paridito? No, joda, gata seca Ah, pero tú estás pagana, baby Ah, mirate ese John Polly Ah, culé Polly, John, va ¿Vas a pagar por haberme hecho esto? Ay, pero ven acá ¿Cuál es suave? No me quieres pegar un chupón ¡Tú! Me las vas a pagar Voy a venir con mi combo Vas a ver ¡Ey! ¿Y la gata seca? Ah, ese güey Que iba a venir con un combo Ah, pero esa gata seca está buena Yo se la entierro Que nada, que nada Che, hay que matarla Hay que matarla Porque si no va a seguir chupando Otros peladitos Otros jóvenes Ajá, ¿y qué hacemos entonces? Espérate Ya te voy a mostrar Cómo la vamos a matar Con esto Che Enrique, ¿qué? ¿Tú qué te crees? ¿Qué es el último samurái Ahora con esa espada, qué? Ay, papi Yo me edito pura peliculita de Van Hels Y yo veo que el man coge con la espada ¡Pum! Se la sampa en el corazón Y yo brindé El Chaolin Soccer O sea, que tú me estás insinuando Que yo me tengo que dar muñeca Con la gata seca Para poder dejarla en el piso Y que tú llegues y ¡Pum! Le sampa esa daga en el corazón Ay, brujo Si ese chicharrón es tuyo con ella Ese chicharrón es mío O sea, con esa gata seca Me diga a matar O sea, con esa gata seca Me diga a matar Ay, papi Vengo del más allá Cojo y te agarro la pata Toda la noche Ve lo que te estoy diciendo Yaquichan Me voy a contar yaquichan Volvimos Ey, gata seca Déjame sano, gata seca ¡Ya! Ey, gata seca ¿Qué me hiciste? No me puedo mover, gata seca ¡Ven! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿No te crees tan, baroncito? ¿Y ahora? Ey, ya, ya, gata seca No me voy a hacer nada Ya, vale Yo te culeo, yo te culeo En serio En serio Me vas a hacer la vuelta Déjame sano, déjame sano ¡Claro que sí! Ok Ay, que diviste, coronel ¿Tú crees que yo soy así de fácil? ¿No lo viste? ¡Dado! ¡Dado, llega! ¡Pagó! ¿A dónde vas, papi? Ya que soy casa fantasma No como nada ¡Apáquichan! Oh, gata seca No hay pa' esa No hay pa' esa Ese man tiene cule pa' dos ahí Ay, también tiene Soflán Después no vuelve mierda En seguida Además, usted no está pagando Muy poquito Treinta luquitas ahí El día No, eso no va Arreglase como usted pueda Doña gata seca No, pirín ¡Eso, eso! ¡Despéguela! ¡Ve que ten aquí Con el cazafantasma! El propio dado Bueno, gata seca Llegó tu hora Oso, quita el pie ahí Que te atraviesa Y no como nada ¡Eh, voy con el pie! ¡Voy con el pie! ¡Oh, oh, oh! ¡Alsa la vista! Gata seca ¡Nooo! 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 Mierda, ¿y qué? ¿No la matamos? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¡Taina se está moviendo! ¿Qué está pasando aquí, Vale? ¡Ay! ¡Por fin soy yo otra vez! ¡Rompieron el hechizo, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, adiós, su gracia por liberarme Ahora es en agradecimiento Si quieres me puedo casar contigo ¡Uy, Sona! ¡No, señor! ¡No jodas! ¿Prefería casarme con la gata seca? ¡No, no, no! Eso no va, eso no va ¡No jodas! Yo prefería la gata seca Tenía culé John Paul Y culé Poli John ¡No, no, no! Voy pa' esa, no voy pa' esa De hecho, ese que está ahí, ¿verdad? Te lo he hecho ¡Dado! ¿Te quiere casar conmigo? ¡No, señor! ¡Ajú! ¡No, no, no! No voy pa' esa, eh, chico ¡No! ¿Y entonces? ¿Y entonces cómo puedo agradecerle? ¡No, dale! Lo único agradecimiento Que queremos ahora en carrera Es el berguero de esta casa ¡No, culé berguero Que dejó la gata seca Con el poco de fantasmita, eso! ¡No, dale! ¡Cule poco de sábana! Parecía maicao esta vaina Y después de eso Te puedes tirar unos patacones Con queso bien bacano ya Tenemos filomena ¡No, jo, jo, jo! Así, dale Oye, después de todo ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Elizabeth Malvina De la Santísima Trinidad María Condolencia Ángeles de los Cielos Pero me dicen Mari ¡No, joder! Cule nombre largo Vamos a más largo Que un día de hambre Bueno, Mari pagó Tírate primero a los patacones Y después de hacer la limpieza Porque ahora Cule filomena ¡Ay, muchas gracias por liberarme! Les voy a agradecer toda la vida